¡Suscríbete al canal! Y primero vamos a usar nuestros mains, que por cierto yo ya tengo a Bryxen al nivel 93, y él va a usar a Macham, que es su main. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Huayyo, ¿qué te parece Pokken Tournament? Me parece un juego original, distinto, diferente, que llena el corazón de la gente. Como podéis ver, yo soy el dios del viento. Yo soy intrépido y libre. Y bueno, pues nada, aquí su main es Macham y el mío es la atorable Praxen. Mira el dinosaurio de detrás. ¿Cómo se mueve, por favor? Ya sabéis que los modelos 3D no es que sean la mega hostia, ¿vale? Así que bueno, pues nada, si pudiéramos quitarle el tiempo, pues se lo quitaríamos para contemplar un poquito el escenario, pero... Ya veis que no podemos, gente. Así que... Toca pelear. Y odio las comas, en serio. ¿What? Toma, coma usted, llamarada. Y esto también. Espera, odio a Bryxen. ¡Mucho! No, 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 no. Espera, legal. Es imposible acercarse a la esterna. ¡Nada, Bumba! Bueno, como podéis... No, pero los enfrentamientos épicos no son con nuestros mains. No. No. Huayyo y yo tenemos... No sé qué tenemos, pero cuando cogemos otros dos Pokémon, hacemos combates mega epicness. ¿Eh, Huayyo? ¿A que sí? No sé por qué se me ha tirado esta puta mierda. Prato y no vaya a ser que te quite 10 de vida. Ven aquí, Juayyo. Ven aquí. Ven aquí, Juayyo. Me has dado tú, creo. ¿En serio? ¡Oh! 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 ¡There fue epicness! ¡Sin sentido! ¡Bum! Es que, a ver, un Machamp contra una Braixen... Es jodido, ¿eh? O sea... Que no pueda acercarse. No os podéis imaginar lo jodido que lo tiene para acercarse a mí. ¡Que voy, que voy! Va en pose de... Te voy a tocar todas las mamelías. Es imposible agarrarte, tío. ¡Oh! La voz. No solo la voz, tío, sino... La cara que pone, tío. Creía que la había cagado ahí, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Qué imposible acercarse a eso! Nada. ¡Ah! ¡Dios! Bueno, como podéis comprobar, ya sé manejar un poquito mejor a Braixen. He estado practicando bastante en estos días que... Y no he practicado tanto como me gustaría. Pero bueno, nos llevamos las cuatro estrellas y media. Y ahora sí, vamos a cambiar con el personaje. Ahora vamos a escoger los segundos main entrenador célebre. Me gusta cambiar Pokémon para la revancha. De hecho, me gusta... Son súper épicos los segundos main. Sí. Tenemos que decir que disfrutamos mucho más jugando con los segundos main que con los primeros. Bastante más, además. Porque es como... Nunca sabemos lo que va a pasar. Que son aquí los dos putos iniciales más épicos del mundo. Porque Charizard en este juego es mierda. La gente dice que es muy bueno. A mí me parece mierda. O que no sé manejarlo. No, mierda no es ningún personaje. Las cosas como son. Pero es que no sé manejarlo, gente. No... Demasiado lento, tío. O sea, una cosa es lento. Pero otras cosas... Tan lento. Una cosa es lento, otra cosa es Charizard. No, 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 no. Dios. ¡Uf! ¡Toma, pollo! ¡No, pollo! Bueno. Tanta como pelea Blaziken en este juego, tío. El puto Bruleet, tío. Han puesto súper muenta, eh. La verdad es que sí, eh. Que te pega con la rodilla y todo en uno de los golpes. ¡Oh! Bueno, se lleva el golpe, gente. Hacemos así. No. ¡Oh! 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 Le cogemos. Perfecto. Bueno, va. Todo lo mismo es peorando con su flotada hoy. Bueno, bueno, bueno. Le volvemos a coger. ¡Me equivoqué de botón, pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Ah! ¡Guau! Espera, mira. Juanjo, te voy a enseñar una cosa. ¡Oh! Quería que me ibas a hablar de verdad. Por eso no te he pegado. Bueno, lo cogemos en el aire y le vamos a quitar Ultra Synergy, ¿no? Ahora sí. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y nos guardamos la ulti para el último enfrentamiento, que es el épico del todo. Es el epicness. Ahora es el todo o nada. ¡Pollo contra lagarto! ¡Fuego contra planta! ¡Rabo largo contra rabo corto! El infierno contra el bosque de los... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te garché, no más! ¿Sabéis cuál es el Pokémon en Pokémon que mejor garcha? ¿Garcha? ¡No, no! ¡Me dio! Bueno, gente. ¡No, Latios, no! ¡Latios te va a later el corazón! ¿No llegas, no? No lo sé. ¡Uh! De hecho, quien me podría haber garchado bien eres tú. Sí, pero he fallado. Bueno, bueno. Épico, épico, ¿eh? ¡Uh! Me coge, me coge. No, no me coge. ¡Uh! Pues ha estado ahí, ¿eh? ¡La técnica del ninja! Bueno. No, que todavía, que todavía me puede. ¡Ahí! ¡Uf! ¡Uf, uf! Este, ¿veis, gente? Es que son épicos, joder. Que son épicos. Y los hemos tenido más épicos. Mucho mejor. Mucho más épicos. 4 estrellas. Normalmente nos dan 5 estrellas con estos dos. Nos subimos a Sceptile a nivel 30. Tengo que practicar mucho más con Sceptile. Y ahora vamos a escoger un Pokémon random. Yo tengo que decir que, sinceramente, aunque el combate ha estado muy bien, los hemos tenido mucho más épicos. Mucho mejores. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Cogemos estos random. Y, bueno. Si los ayudantes los pudiéramos coger random, pues los cogeríamos random, pero no va a ser. ¡Uf! ¡Burr! Vaya dos. Nos han tocado dos que no sabemos manejar, gente. Por cierto. ¡Felicidades! Tienes 100 victorias, 66... O sea, 100 combates, 66 victorias, que es el 66%. Bueno, Gardeward cuando gana un combate súper mona. Que, por cierto, este combate, gano o pierda, se lo dedico a Sunny, que es su main. Tengo que decir que soy tu me gusta, tío, pero no lo llevo. A mí me encanta, tío. A ver, ¿eso es para qué? ¿Para qué lo hago? Pues no lo sé. La verdad es que vale. ¿Sabes un saldo? ¿Tú me estás estafando? No, no, no. Te lo juro. O sea... Tío, si me he tocado, ¿cómo no vas a saber tocarlo? La suerte del... La suerte del... El del puto amo, que soy yo. ¿Sabéis, gente? Yo estoy jugando como el puto culo, y... ¿Sabes que me he pedido el mando pro? ¿A quién? ¿Eh? ¿Cómo que te lo has pedido? Que me lo he pedido en game, cojones. ¿Así? ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Que me garcha, que me garcha! Gente, gente, que me garcha. No, 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 no. Vamos a recuperarnos vidas, gente. ¡Fuck! No, me dio. Sí, creo que sí. Vamos a ver la ulti. No, no le dio. Ojo, ¿eh? Ojo. Mierda. Suicune está muy roto, tío. Sí, pero es más alto el que sepa usarlo. Está roto, está roto. Suicune, como dice la gente, tío. ¿Suicune? Rompemos ahí. Ya sabéis, gente, que en este juego hay una especie de triángulo. Amoroso. Como un triángulo de armas de Fire Emblem, se podría decir. El contraataque gana el ataque, como bien dice su nombre. El... Joder, me has pillado bien ahí, ¿eh? ¡Uh! ¿Te lo comes? ¿Te lo comes? No. No, no te lo comes. Buah, tío, es que está rotamente roto. ¡No! No, tío. No, 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 no. ¡Sí, sí! ¡Opa! Mierda. ¡Opa! ¡No! ¡No! Podemos remontar, gente, podemos remontar. ¿Podemos? ¿Podemos? Nos pilla. ¡Sí! ¡Uh! Bueno, gente. Ahí vemos. Shiba de Final Fantasy. Reencarnada en un Suicune. Y nos da tiempo a otro combate más. Echamos otro... Yo pido un Blaziken... Venga. Otro Blaziken Sceptile. Ahí a muerte. Creo que lo podemos hacer mejor. He de decir en mi defensa que no sé manejar a Gardevoir. Yo tampoco soy Kunen. Lo que pasa es que yo el ataque ese rayo yendo de cerrar. El Hidrobomba, que es el A para adelante. Está rotísimo. Te atraviesa, vamos. El alma. Se hace falta. Venga, vamos allá. Venga. Sceptile contra Blaziken. Sinceramente, tenemos que decir que siempre, cuando jugamos, porque nos va la gana jugar, o sea, decimos vamos a jugar, siempre jugamos la primera con los mails y después nos llevamos como... Dos o tres combates con estos. Todos los combates siguientes jugándonos estos dos. Son los más épicos. Vamos a ver qué sale ahora. Me gusta mi frase de macho en el puro músculo. Son los más epicnes. Venga, gente. Vamos a ponernos serios. Venga. Podemos hacerlo mejor. Hay un Torchic de nieve también. Esto es lo más real que podemos encontrar en el campo. El, 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 el Swamper. Eh, te pillé. Ah, cabrón, sabías que a mí me iba a proteger, eh. Sí, me lo imaginaba. Los dos pechés de un principio. Oh, 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 oh. Bueno, bueno. El contraataque no funciona, por lo que parece. Es que el contraataque como te pille pegando es imposible meterlo, eh. Tú sabes con quién me di yo cuenta. Y me quemé un montón cuando me enfrenté a Dark Mewtwo contra un Machan, tío. ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces copiar cosas de fuego o cosas raras? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces? ¡Oh, me pilló! Te gaste. ¡Se! ¡Boludo! ¡Se transformó! Es como re bárbaro pues. ¡Mirad! Ahí, ahí, ahí se ha montado. Lo épico. Lo épico. Lo épico. No, me la ha cortado, hijo de... Venga, cojones No, no, no Me pilla, me pilla, pero vamos Y tanto Y bueno, gente Oh, no Que poquito, ¿no? Es que yo no sé qué tiene Muchas veces se ven los Los de estos, o sea Los ataques, los hacen como alcanza No, tío Me he equivocado de dirección Para atacar Pues nada, dos y dos Ha estado bien, ¿no? Esto demuestra que los dioses Del Olimpo están empatados siempre Ya ves Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Seguiré trayendo Más Pokémon Tournament De hecho, quiero traer Lo que sería Rankeds Que voy a jugar, ¿no? Pero estas ya serán yo solo Comentando y tal Y bueno, vais a tener El canal de Juajillo En la descripción Igual que siempre Que me enfrento a la gente Así que ir a visitarle Y darle una oportunidad Porque lleva poquito tiempo En YouTube Pero bueno Su contenido está chulo Esto es gracioso Esto es gracioso Y sube juegos de lucha Que no son Pokémon Pero bueno Están ahí Ahí guay Los Pokémon Hay que dejárselos A los profesionales De Pokémon Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle un me gusta Y si no estabais suscritos Pues lo típico Que se dice Y nada ¿Tú qué dices, juez? Yo creo que Quiero jugar mucho más contigo Con Seltile ahora A continuación Pues ahora le damos cañita Así que nada, gente Un saludo Y hasta la próxima ¡Chaito!